Mi nombre es Jorge Hernán Betancourt Cadavé, decano de la Facultad de Educación de la Universidad de San Buenaventura. Hoy tengo el inmenso honor de darle un saludo de bienvenida a estudiantes, docentes, investigadores, periodistas, a todos los que se vinculan con este evento del programa Prensa Escuela. Un programa que sin duda es clave, viene desde hace ya bastantes años siendo fundamental, central en el marco de conversaciones entre el Diario El Colombiano, la Universidad Pontificia Bolivariana y nuestra Facultad. Aquí, básicamente lo que aparece en este programa es la formación como elemento fundamental, elemento que amplía las posibilidades educativas de quienes se configuran como futuros maestros. Sin duda que los estudiantes de nuestra Facultad, aquellos que participan del programa, vienen enriqueciendo su formación como maestros desde diversas experiencias en términos de prácticas innovadoras que narran su propia presencia en el mundo y en su propia historia. Toda esa experiencia la convierten precisamente en la promoción de su competencia como maestros para el fortalecimiento de lo que ya he dicho, la formación como maestro. Además, es importante anotar que este proceso de transformación que se logra al interior del programa hace que estos estudiantes desarrollen un pensamiento crítico y reflexivo que favorece la lectura con criterio y el reconocimiento de las realidades propias de nuestro tiempo. No siendo más, reitero mi saludo de bienvenida a este espacio de formación y aplaudo, como siempre lo hemos hecho en la Facultad de Educación de la Universidad de San Juan Aventura, el hecho de que participemos en un espacio tan fundamental y lleno de sentido. Que tengan un buen resto de día.